¿Qué es la Facultad de Informática de la Universidad Complutense? La Facultad de Informática de la Universidad Complutense? ¿Qué es la Facultad de Informática de la Universidad Complutense? ¿Qué es la Facultad de Informática de la Universidad Complutense? Es un grupo de trabajo muy potente, creo que los más potentes en España sobre esa cuestión y muy transversal desde las ciencias sociales. El profesor Castellanos, que es profesor también de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, también amigo y colaborador de otros proyectos, con lo cual un placer. Y finalmente nos hablará la doctora Vilma Arellano. Así que Lorenzo, perdón, Leopoldo, cuando quieras. Pues en primer lugar quiero agradecer a Vilma que me haya invitado a formar parte primero del libro como autor y también invitarme a que lo prologue y luego a participar en esta presentación del libro. Agradecer también a la Facultad de Informática de la Universidad Complutense que nos acoja. Creo que en cierta medida por el contenido del libro y hacia donde se dirige la información y la privacidad tiene casi más sentido, o no sé si tiene mucho sentido, que sea en la Facultad de Informática y no solo la Facultad de Ciencias de la Información. Y luego también me congratulo de otra cuestión y es que al final el mundo académico es un mundo donde vamos dando el relevo unos a otros. Loreto fue profesora mía en el doctorado. Yo me dedico al mundo de Derecho de Información por culpa del profesor Ignacio Bell, siempre lo he dicho y siempre lo repito. Fue de las peores notas que saqué en la carrera y sin embargo fue a lo que luego después me he dedicado. Y siguiendo un poco con esa línea, Ido ya fue alumna mía. Con lo cual al final en esta mesa redonda estamos distintas generaciones de profesores y de académicos y creo que eso es probablemente una de las cosas bonitas del mundo académico y del mundo universitario. Bueno, yo voy a… Yo tenía un catedrático que decía que para amortizar una conferencia o una publicación había que publicarla mínimo cinco veces, si no, no la amortizabas de forma adecuada. Entonces lo que voy a hacer es parafrasearme hasta cierto punto y abordar algunas de las cuestiones que planteo en el prólogo porque creo que tiene sentido. Esta presentación o este libro es un libro, permítanme la expresión, dicotómico o es un libro donde aparecen muchas dualidades, muchas parejas de conceptos que se interrelacionan entre ellos. Y el primero de ellos es el propio título del libro, privacidad e información. La privacidad de la información es una dicotomía. La privacidad de la información probablemente puede llegar a ser el anverso y el reverso de una misma realidad, ¿no? Y más en este nuevo contexto tecnológico. La información, además, también la podemos abordar desde una perspectiva dual, ¿no? La información puede ser un bien público, un bien público que sirve para la formación de la opinión pública, que está basado en la libertad de expresión, que tiene como fundamento el derecho a la información, como ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, y que es básico para el pluralismo informativo. Pero la información, cuando forma parte de datos de carácter personal, es, sin embargo, un bien privado. Pasamos del ámbito público al ámbito privado y aquí se produce otra dicotomía, ¿no?, que aparece y que podemos encontrar en este libro. Pero esto, que en principio es así, no es tan fácil. En un mundo fluido, ¿no?, por citar las tantas veces a Bauman, ¿no?, que parece ser que ahora vas a una conferencia y nos citas a Bauman, luego volveré a otra persona que hay que citar, parece ser que hay que citar siempre todas las conferencias. O sea, si no hablas de Bauman, ¿no?, y de ese mundo líquido, es cierto que ese mundo fluido en el que nos encontramos, el mismo dato, en función de las circunstancias, en función del contexto, en función del titular, puede ser privado o puede ser público, el mismo dato, ¿no? Por lo cual, las cosas no están tan claras. Y por eso es tan importante este libro, ¿no? Claro, cuando hablamos también de dualidades o dicotomías, también nos encontramos con la dualidad o problemática con la que se encuentra el derecho a la información como ciencia, una ciencia a la que de una forma más directa o indirecta todos nos dedicamos. Y es que el derecho a la información puede basarse o centrarse solo en la regulación de las distintas formas de libertad de expresión y de derecho a la información y en sus desarrollos constitucionales y normativos, pero en una realidad donde la comunicación tiene tanta presencia y donde el hecho comunicativo desborda y tiene carácter multidisciplinar, a lo mejor hay que volver a redefinir el concepto de derecho a la información. El concepto de derecho a la información, como dice el profesor Deriés, siempre se ha basado en la idea de publicación, de hacer público, hasta qué punto en este, como digo, mundo fluido, donde el concepto de privacidad está variando, donde –y aquí cito a otra autora, que es en Militaílor, que tiene un artículo muy interesante– donde creemos que consentimos sobre cosas, sobre nuestra privacidad, sin ser conscientes realmente de a qué estamos dando consentimiento. Ella habla de la ilusión del consentimiento, ¿no? En esa nueva realidad, pues probablemente el derecho a la información tenga que plantearse de otra cuestión, desde otra perspectiva. Y si era una disciplina multidisciplinar, pues ahora lo va a ser mucho más, ¿no? Cualquiera que quiera acercarse al mundo de la información o se hace de una perspectiva multidisciplinar o no será posible, ¿no? Citando a otro de los que normalmente se citan, que es a Harari, ¿no? Al autor israelí, que es, en su libro, en el que hay muchas cosas discutibles, es un libro que es fruto del pensamiento postmoderno. Todo es relativo, todo es circunstancial, pero él sí tiene algunas cosas, tiene algunas ideas que sí creo que son importantes de destacar. Él, para poner en solfa los nacionalismos, los regionalismos, habla de que los tres grandes problemas de la humanidad son problemas de carácter global, ¿no? El cambio climático, la respuesta a los estados fallidos, terrorismos, etcétera, etcétera. Y el tercero, la tecnología. Abordar la tecnología de una perspectiva nacional es imposible, ¿no? Entonces, este libro lo que hace es responder a ese reto, a ese reto de que el ámbito, la regulación de la tecnología, en este caso, la aproximación jurídica barra ética a la tecnología, tiene que hacerse de una perspectiva multinacional, transnacional, que es lo que hace este libro, ver distintas perspectivas, y hacia ahí tenemos que dirigirnos. Esa idea de este libro que habla del derecho a la información, el derecho a la información que tiene su vertiente activa, el derecho a difundir información, pero que tiene también la vertiente pasiva, ese derecho de acceso a la información, sobre el que muchos de aquí hemos trabajado, probablemente también haya que replanteárselo, ¿no? El profesor Piñar, al que todos conocemos, catedrático de mi universidad, yo le he oído decir que el derecho de acceso a la información ahora es el derecho de acceso a Google, ¿no? Si no tienes acceso a Google, no existe información, lo cual nos lleva a otra derivada, que es el poder onímodo de Google, pero eso es otra cuestión sobre la que tendremos que hablar, ¿no? El derecho de acceso a la información, al final, hace falta reconsiderarlo. El derecho de acceso a la información es probablemente el derecho de acceso a Internet. Y entonces, un derecho, el acceso a la información, o el derecho a la información, que ha sido un derecho de libertad históricamente, empieza a plantearse la necesidad si no se tiene que convertir en un derecho prestacional. Si los Estados no tienen que favorecer el acceso universal, ahí está la idea del acceso universal a Internet, pero, claro, aquí entramos en una segunda derivada, que tiene que ver con la neutralidad de la red. Otro tema sobre el que también es importante discutir y que es interesante. Yo que he trabajado en la alfabetización mediática, claro, hay que replantearse también que ese acceso a la información no vale. Acceder a la información ya no es suficiente. Lo que es necesario es saber utilizar esa información e incluso hacer un uso crítico de la información. Por tanto, la idea de alfabetización mediática, alfabetización digital, tenemos que pasar a nuevas alfabetizaciones, la alfabetización en datos, la alfabetización algorítmica, eso te lo dejo a ti, si te parece, sobre lo que hay que hablar. Y luego, al final, nos encontramos con que la tecnología va muy rápido y el derecho para poder regular lo tiene que hacer con reflexión, de forma calmada. Y las decisiones normativas y jurisprudenciales requieren muchas veces de un tiempo y de un asentamiento que la tecnología no le permite. Por eso creo que en este libro la aportación o muchas de las aportaciones éticas que se producen en el libro pueden ser necesarias para, hasta cierto punto, poder aproximarnos a estas nuevas realidades tecnológicas que el derecho muchas veces tarda en regular y que, desde la ética, probablemente se puedan producir aproximaciones. Y aquí, en el caso de la inteligencia artificial, pues todos conocemos la gran discusión ética que se produce respecto al uso de la inteligencia artificial. Por eso creo que es un libro muy interesante, que aborda dos cuestiones, no de actualidad, sino dos cuestiones cruciales en el ámbito del derecho. Y nadie mejor que Bill Marellano para coordinar el libro. Bill Marellano, que tiene un pie a un lado del Atlántico y a otro lado del Atlántico, pues permite esas aproximaciones multidisciplinares, internacionales. Ya decíamos que la aproximación a la red tecnológica o es internacional o se queda corta. Y además, pues este libro está en el contexto de su programa CONACIC, en el que estuvo en nuestra universidad, la Universidad de San Pablo. No la aprovechamos tanto como hubiéramos querido y deseado, pero creo que este libro responde en gran medida, plantea o responde a muchas de las preguntas que nos tenemos que hacer en la relación del derecho con la privacidad y con la información. Y por tanto, pues no hay aquí público, pero los que nos estén viendo a través de las cámaras, animo fervientemente a su consulta, si puede ser compra también, pero del libro. Muchas gracias. Gracias, profesor. Me ha gustado decir que es una importante omisión que Bill Marellano obtuvo recientemente un contrato de investigación María Zambrano, o sea que también dentro del ámbito del trabajo del profesor Pagón, o sea que creo que es importante también para la universidad haber recuperado o incorporado, porque es por primera vez como PDI a Bill Marellano en la Complutense. Pero bueno, Idoia, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Bill Marellano. Yo también quería agradecerte la invitación para participar en este libro. Un placer el poder compartir capítulos con grandes expertos, con los que me hacen especial ilusión. Me hace mucha ilusión que Leopoldo prologara el libro, el poder estar también en un libro con él y el poder sentarme en la mesa con un profesor al que admiraba y sigo admirando. Así que un placer. Ha pasado mucho tiempo, pero el recuerdo sigue siendo muy bonito, así que me hace mucha ilusión. También me gustaría agradecer a la Facultad de Informática de la Universidad Complutense por brindarnos este espacio. Como comentaba Leopoldo, yo creo que ha comentado en alguna de sus intervenciones, yo voy a hablar de inteligencia artificial, porque es lo mío, del impacto de la inteligencia artificial en la sociedad y de la parte ética y regulatoria, que es de lo que trato específicamente en este libro. Cuando hablas de inteligencia artificial no hablas de una disciplina concreta asociada simplemente a la técnica. Por eso es especialmente relevante el que estemos hablando sobre todas estas cuestiones, más relacionadas quizá con las ciencias sociales, aquí en la Facultad de Informática. Es lo que comentábamos antes. Los equipos que tratan las nuevas tecnologías, no hablo solamente de inteligencia artificial, hablo también de neuroderechos, hablo de metaverso y de otras nuevas tecnologías que están surgiendo ahora. Es importante, muy importante, vital, abordarlas de una perspectiva completamente interdisciplinar. Se acabó el centrarnos, el cerrarnos en nuestras facultades a tratar temas específicos solo de derecho, solo de periodismo, solo de informática. Los técnicos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial o los usan solo tienen que saber de técnica. Eso es un error, es un tremendo error y nosotros desde Odisea, desde el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial no paramos de hacer esa labor de concienciación en empresas, en distintas empresas y organizaciones que ya están usando esa tecnología. Esto, la IA, no es solamente de técnicas si realmente queremos usar de manera conveniente estratégicamente esa tecnología. De hecho, es uno de los mayores errores que hay, pero bueno, parece que ya se está empezando a ver esa conciencia. Lo que debemos de saber es cierto que ahora es cuando se está produciendo una explosión más masiva de la inteligencia artificial gracias a OpenAI y a la presentación de ChatGPT. Pero bueno, los que llevamos estudiando este tema y llevamos ya mucho tiempo, si lleva ya mucho tiempo, no solamente desarrollando algoritmos de inteligencia artificial, sino tratando específicamente temas relacionados con la ética, poquito más recientemente temas específicos de regulación. Lo que trato de comentar es que esto no es nuevo, que los problemas éticos que parece que empiezan a llegar al público en general sobre la ética y la necesidad de regulación y la inteligencia artificial no son nuevas ni por mucho y que incluso en organismos reguladores a nivel europeo llevan ya muchísimos años, llevamos ya muchos años tratando este tema y sí, tenemos algunas soluciones a muchas de las cuestiones que están ahora mismo en el calendario. Por tratar específicamente algunas de las cuestiones asociadas al capítulo del libro y que también se ha abordado Leopoldo en su intervención, quería comentar algo que es especialmente relevante cuando intentas abordar la ética en la inteligencia artificial, que como sabemos pues es especialmente relevante, que es esa necesidad de abordarlo de manera internacional. Esto que veis como muy obvio todos los de esta mesa, pues yo no lo veo tan obvio, sinceramente. De hecho, después de haber estado en numerosos grupos de trabajo a nivel internacional, intentando abordarlo, esta ética de la inteligencia artificial de una manera pues internacional, con una perspectiva internacional, algunas de las conclusiones que hemos sacado es que es muy difícil, realmente, tremendamente difícil llegar a tener códigos éticos internacionales en inteligencia artificial, estoy diciendo a nivel global. ¿Por qué? Por una cuestión básica. Aquí, incluso los que estamos aquí en esta mesa, pues tenemos distintas consideraciones éticas. Realmente hay algunas de las cuestiones, incluso a la hora de abordar el tema de la privacidad. Yo estoy segura de que los que estamos en esta sala o si nos están viendo desde casa, al abordar una cuestión concreta podríamos tener distintos puntos de vista sobre uno de nuestros derechos fundamentales, que es el derecho a la privacidad. Esto a la hora de trasladarlo a una acción en una máquina también puede tener, bueno, pues diferente. Si la repercusión es sobre mí o sobre una persona que está en otro país, o en un alemán o un chino o una persona en Australia que ha vivido diferentes cuestiones, que han tenido diferentes contextos a la hora de abordar su vida y resulta que tienen un concepto diferente al mío de la privacidad. Por lo tanto, por no extenderme mucho en esta cuestión, que es para extenderse, después de haber investigado y realmente a nivel, por conclusiones a nivel global, sobre la manera de abordar o de tener códigos éticos internacionales en inteligencia artificial, la conclusión es que vamos a hacer un esfuerzo a nivel nacional por hacer códigos éticos. Me refiero, por supuesto, se puede basar en unos principios básicos, como por ejemplo el derecho a la no discriminación, derecho a la privacidad, pero sin duda se debe hacer un esfuerzo regulatorio a nivel nacional y un esfuerzo por mantener buenas prácticas a nivel nacional en función de la nacionalidad, en función de la cultura del país. Es necesario abordar esta perspectiva cultural cuando te estás enfrentando a algunos de los casos importantes de impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está pasando ahora en el mundo con estos temas? Pues sí, parece que cada nación sí que está haciendo códigos éticos específicos para una empresa concreta, con otras asociaciones que hacen códigos éticos específicos para un país concreto. En el caso de la Unión Europea se ha publicado un white paper por parte del Parlamento Europeo, la Comisión Europea, la UNESCO ha publicado su propio código ético, más que nada para mantener unas bases. Eso no exime que cada nación, que cada país en concreto, incluso yo diría que cada gobierno en concreto de cada comunidad, si hablamos en el caso de España, pues estudie específicamente la manera en que impacta sobre ese determinado sistema, sobre el público objetivo al que va dirigido. Lo que estoy tratando de decir es que el que haya una normativa internacional en este tipo de cuestiones no exime a la nación en concreto o a la empresa en concreto que está desarrollando ese sistema de tener en cuenta el impacto, el público al que se dirige. Me refiero a hacer estudios posteriores para que se vea el impacto real sobre el público específico al que se dirige. Por lo tanto, yo el abordaje internacional, completamente internacional, a la ética de la inteligencia artificial creo que es completamente erróneo y falta de… realmente se deben estudiar los casos de uso específico para ver el impacto directo que va a tener ese sistema. Y ese es justo el abordaje que hace la Comisión Europea para regular la inteligencia artificial. Voy a comentar muy brevemente. Lo que hacen es regularlo, no regular los casos de uso de esa tecnología y lo divide, como pensamos que es lo mejor que hacer, dividirlo en función del impacto que tendrá ese sistema en cuestión. Por ejemplo, tenemos los sistemas de alto riesgo, perdón, de sistemas completamente prohibidos. Ejemplos muy claros, aquellos sistemas usados para catalogar ciudadanos, como ocurre en China, prohibidos por ley, porque realmente confronta un derecho que todos tenemos que proteger. Aquellos sistemas, por ponerlo en un semáforo, eso es el rojo, el naranja, sistemas de alto riesgo, que son directamente los que inciden de alguna manera directamente en la vida de las personas y puede causar una repercusión. Por ejemplo, sistemas usados en un departamento de recursos humanos para gestionar la entrada de personal, esos sistemas tendrán que cumplir con unas medidas muy específicas referentes a… pues, que realmente ha habido un cuidado en los datos que ha alimentado al algoritmo, temas específicos de explicabilidad, temas específicos de haber extraído sesgos, de haber extraído las variables que pueden conllevar una discriminación. pues, hay una serie de requisitos, el sistema deberá ser… pues, tendrá que tener un seguimiento, es decir, no se trata de simplemente desarrollar el sistema, ponerlo a funcionar y se acabó. Habrá que tener que controlar también la supervisión humana de dicho sistema, es decir, quien toma la decisión es la persona, no el sistema, por mucha capacidad, que pueda tener la responsabilidad, sigue cayendo en el humano, espero que sea durante mucho tiempo en estas cuestiones, aunque eso también es cuestionable, en que muchas veces nosotros tengamos la verdad absoluta y no los algoritmos, en muchos casos. En cualquier caso, yo creo que puede ser una ayuda muy buena en la toma de decisiones, pero tiene que estar controlada y la decisión final, vosotros sus juristas, yo no, pero bueno, ya está bien claro que un sistema no puede ir a la cárcel, ni pueden ponerle una multa, ¿no? Por ahora, entonces, volvemos a poner al ser humano en el centro de toda esta cuestión. Y ya para finalizar, comentar eso, que yo creo que el abordaje todavía no ha entrado en vigor, el AI Act entrará en breve, nosotros aquí en España estamos haciendo un sandbox de regulación en inteligencia artificial para probar esos casos de uso con las empresas y organizaciones que están ya desarrollando sistemas de inteligencia artificial, tendrán la oportunidad en ese sandbox, que entrará en vigor en breve, de probar sus sistemas para ver la repercusión que tiene y de qué manera adecuarse a la legislación. ¿Qué es lo que se pretende? Que cualquier persona, una startup, con los manuales que estamos haciendo, pueda desarrollar o usar esos sistemas de una manera que sea realmente positiva sin que haya consecuencias negativas. Yo creo que es que viene de la mano. Hoy en día ya todas las tecnologías tienen que tener, y acabo así, pues con esa intersección de disciplinas. Es fundamental que un técnico tenga, si no cierta formación, que yo entiendo que es difícil saber de todo, pues realmente también tenga expertos en ética, expertos en regulación funcionando juntos, ojalá en un futuro, aunque sé que es complicado, en la facultad de informática, pues pueda haber también, de alguna manera, universidades mucho más interdisciplinares, porque es así como es el mundo de hoy en día y cómo va a evolucionar, y sin duda tiene que haber un cambio importante en la educación, en la infraestructura de la educación actual para poder abordar los retos del futuro. Muy sugerente. Luego hablaremos también de esa, parece, clamor popular que hubo hace, creo que fueron 10 o 15 días, de por favor, paren, paren, que pare el mundo, como de repente por la salida del chat, me parece que fue como tipo de eso. O sea, que luego hablaremos también de la información o desinformación respecto a eso. Profesor Castellanos, cuando quieras. Muchísimas gracias, profesora Corredoira. Bueno, en primer lugar, creo que es de suyo agradecer a Vilma Arellano, como coordinadora de este libro que nos reúne hoy para su presentación. Muchísimas gracias por la confianza, por haber contado conmigo para esta obra. También agradecer al resto de compañeros que han participado en esta obra, que gracias a la calidad de sus investigaciones no consigo defraudar al lector cuando lleguen al mío única y exclusivamente. Bien, mi ámbito en este caso, en la parte en la que yo investigo y que plasmo en este libro, dentro del contexto del derecho a la privacidad y del derecho a la información, desde una perspectiva comparada, mi investigación parte de ese concepto ya un poco manido, pero que desde luego todos hemos tenido noticias de él, que es el relativo a la posverdad y cómo influye con el derecho a la información y qué repercusiones tiene desde un punto de vista político y desde un punto de vista ético. La posverdad, sintetizándolo mucho, y aunque se ha escrito mucho, bueno, una breve prevención, yo soy profesor de Derecho Constitucional, pero provengo del ámbito de la filosofía del derecho, de manera que a uno de los defectos de los investigadores de filosofía del derecho a los que he incorporado los investigadores del derecho constitucional, y eso se plasma desde luego en esta investigación. Entonces, recogiendo el concepto de posverdad, posverdad se ha definido de muchas maneras, es un concepto que ha creado fortuna, ha hecho fortuna en el ámbito investigador, pero básicamente es una reinvención de la propia mentira tradicional en cuanto a que con medias verdades y aportando un componente emotivo en aquel que va a recibir algún tipo de comunicación, pues trata de manipular en cierta manera la consideración que tiene sobre una cuestión que dejaría de todas dudas la primera transmisión de una verdad sin más componentes, de manera que cuando tenemos algún tipo de motivación o modificar un cierto comportamiento, pues se manipularía en cierta manera cómo llega esa información a la otra persona, y ese es un poco el término posverdad, una verdad emotiva o algo que aprovechándose de algunos hechos que se dejan a un lado queremos provocar algún tipo de emoción. Bien, desde luego la mentira en el ámbito político, o el uso o la artimaña de la mentira con relación al derecho a la información, pues hago algún tipo de mención al caso paradigmático de nuestra historia, que es el MEIN, ¿no?, a través de una información falsa generar una respuesta emotiva en la sociedad y avalar con ello, pues nada más y nada menos que la pérdida de las colonias, de esas últimas colonias a finales del siglo XIX por España, desencadenando esa guerra con Estados Unidos. Vamos, que la mentira en política tiene un largo recorrido y que no la han inventado aquellos que han acuñado el término de posverdad recientemente. Ahora bien, la materialización de este concepto lo que hace es evolucionar en aquello que se pretende desde un punto de vista, considero a mi juicio, que negativo, y es ir más allá de ese derecho a la información, que lo que avala el ámbito constitucional y que es así entendido, es que se traslade una información veraz, que llegue a la ciudadanía, una información que efectivamente pueda generar posteriormente cada uno su opinión libremente, pero con base en una información con cierto rigor. El hecho de que precisamente esa información quede en un segundo plano, es decir, que los hechos en sí ya no sean lo más relevante, sino aquello que puede provocar, acaba poco a poco mirando la propia concepción y contaminando la propia concepción de mentira, de manera que acabamos enarbolando la bandera de que no existe una única verdad, que la verdad depende del modo en que se va planteando la cuestión, de cierta manera se va destruyendo los pilares sobre los que se sostiene tradicionalmente cualquier tipo de confianza en el otro, en tanto que uno confía que aquello que se le traslada responde a alguna verosimilitud o a alguna veracidad en su contenido. Si empezamos a dudar ya de la mera confianza en ese trasvase de información, porque la información deja de ser realmente lo relevante, acabamos en cierta manera destruyendo esos pilares básicos de confianza, desde un punto de vista ético y también desde un punto de vista político. ¿Por qué? Porque precisamente el ámbito político se basa en una cierta confianza, ya desde luego en el ámbito de la democracia representativa, nada más y nada menos que delegamos nuestra responsabilidad política, nuestra propia concepción como ciudadano, en cuanto a que tenemos obligaciones respecto del ámbito en el que nos rodea, y delegamos en cierta manera, de manera directa, en representantes políticos. Si se va minando el propio concepto de verdad o aquella información que se traslada, se va minando también cualquier pilar básico de conexión interpersonal y desde luego, desde un punto de vista ético y político, tiene una repercusión manifiesta. Esa es una perspectiva política de aquello que se va trasladando. También desde un punto de vista del derecho a la información, vemos como la irrupción de las nuevas tecnologías, en este caso Twitter, que es un poco paradigmático, lo que trataba en cierta manera de trasladar es que cualquier ciudadano potencialmente podía trasladar información, podía ser periodista en potencia, de manera que al pie de la noticia podía estar alguien y trasladarla al resto de la ciudadanía. La realidad es conocida por todos, que desde luego ese no es el objetivo principal, Twitter no es el mundo real y muchas veces lo que se hacen son campañas de manipulación y de traslado de una información precisamente para confrontar, polarizar y, a fin de cuentas, desinformar, que es el gran concepto yo creo que asociado a redes sociales, respecto de lo que ocurre realmente. La posverdad se nutre también, ya no solo desde esa cuestión de desnaturalizar el concepto de verdad, sino aprovecharse precisamente de las nuevas tecnologías con un planteamiento, a mi juicio, totalmente no equivocado, porque lo que se hace es completamente a conciencia, sino que va contra la propia naturaleza de esa función. Si todo el mundo puede ser periodista en potencia, lo que se hace es descatalogar o denostar la propia figura del periodista, porque prácticamente cualquier persona puede trasladar esa información. El hecho de que los pilares sobre los que se asienta, esa es la labor periodística, que sean el contraste de la noticia, la veracidad, el hecho de que hasta que no está efectivamente contrastada una noticia, no se traslada, confronta radicalmente con los pilares sobre los que se asientan las redes sociales, que es la inmediatez trasladar lo antes posible algún tipo de información, independientemente de que esté contrastada o no. Entonces, ¿cómo se resuelve esta cuestión? De manera en la que prima el negocio que puede llevar aparejado algún tipo de información, más allá de la propia naturaleza ética del traslado de la información. Como la posverdad lo que busca o lo que se traslada es apoyarse en la reacción emotiva de aquel que recibe el mensaje, si eliminamos la figura tradicional del periodista en cierta manera, porque cualquiera traslada una información, no hay ningún tipo de rigor en esa información, incluso puede ser malintencionada, el resultado final es que dentro del propio negocio de la información, que podríamos catalogar, lo que prima es efectivamente tener algún tipo de respuesta, generar clics y, a fin de cuentas, da igual que la información o que los hechos, que esa es un poco la base de la posverdad, los hechos dejan de ser importantes, lo importante es la reacción que podemos trasladar a otra persona o manipular en algún tipo de contexto. Desde un prisma ético, y yo creo que no hace falta dar mayor explicación de la aberración que supone esta situación, desde un punto de vista político tiene, además, connotaciones muy peligrosas para la propia democracia, que es un poco lo que denuncio en el trabajo, en el hecho de que si la democracia se basa en la confianza y ya realmente no nos podemos fiar al 100% de que la información ni tan siquiera a la que tenemos acceso puede ser veraz, se minan esos pilares básicos de confianza que son fundamentales en cualquier espectro democrático. Y, además, las nuevas tecnologías que iban a ser las aliadas, precisamente, en esta democracia del referéndum diario, un poco la consulta permanente, cada mañana nos íbamos a levantar con una nueva consulta en el móvil, participar en una democracia plena y asamblearia permanente, bueno, la realidad es desde luego la contraria, es lo más opaco posible, no hay ningún tipo de cauce realmente participativo a través de redes sociales y se utilizan realmente para confrontar y generar una animadversión cada vez mayor hacia aquellos que no opinan como nosotros, independientemente de que los fundamentos que asienten a esa información no respondan precisamente a la realidad. Entonces, desde un prisma esencialmente pesimista, lo traslado ya, aunque puede que se haya podido interpretar de mis palabras, traslado esa relación de la posverdad con ese derecho a la información, perdón, con ese derecho a la información y que esas repercusiones éticas y políticas, desde luego, son un acicate para luchar contra este tipo de prácticas porque, como conclusión un poco apocalíptica, la democracia nos va en ello también, el hecho de que no proliferen más elementos que realmente lo que hacen es destruir la base sobre la que se asientan nuestras sociedades democráticas, que aunque reitero que la democracia ha resistido a lo largo de toda su historia los totalitarismos, situaciones extremadamente graves que atentaban directamente contra cualquier ámbito democrático, quizá no estamos alerta de que esta es una situación también especialmente peligrosa, el hecho de que la verdad deje de tener valor en sí mismo y que, además, se genere un propio negocio alrededor de la información para poder manipular con una inmediatez insospechada en épocas precedentes y que pueda manipular comportamientos desde un punto de vista ético y arreprochables, pero, además, con repercusiones políticas que nos afecten a todos. Ese es un poco el recorrido del trabajo que presento. Y devuelvo la palabra a Loreto. Muchísimas gracias. Nos hace falta mucha filosofía, yo creo, mucha ética. O sea, que está muy bien que te hayas incorporado a este grupo. Entonces, Vilma, por favor, ya nos presentas tu trabajo, tu aportación al ese derecho a la información y a la privacidad. Muy bien. Muchísimas gracias, Loreto. Muchísimas gracias a todos los ponentes que estáis hoy aquí en la mesa conmigo. Es un honor que estéis aquí y, además, que hayáis participado todos, salvo Loreto, por una cuestión que ahora voy a explicar, ¿no?, que tiene que ver con el proyecto, justamente, que financió Conacyt y que tenía que involucrar a dos universidades, que era el CEU, y la Universidad Michoacana. Y eso fue lo que hizo que tenía que ser gente o que fuera del CEU o que hubiese tenido alguna vinculación con aquella universidad, ¿no? El profesor castellano, como es del CEU de Valencia, pues ahí entonces tuvimos esa oportunidad de involucrarlo, ¿no? Pero a mí me habría encantado que Loreto participara, porque, vamos, estos temas los llevamos trabajando hace muchísimos, muchísimos años, desde el año 2000, que estamos con estas cuestiones, ¿no? Bien, bueno, el libro, ya se ha hablado un poco del título, está editado por una editorial que, en el ámbito jurídico, como muchos de los que estamos aquí sabemos, está, pues, en el top, ¿no?, de las editoriales más importantes y, pues, es una cosa que también nos ha traído, pues, un impacto importante, ¿no?, con esta obra, que, además, bueno, tiene, es una editorial española, con sede en Valencia, que también tiene oficinas aquí en Madrid, pero que tiene también sedes en diferentes países de América Latina, como Chile, Argentina, Brasil, México, Colombia, y, pues, hay una distribución internacional de la obra, ¿no? Entonces, nos enorgullece mucho también que se pueda leer todo nuestro trabajo a nivel iberoamericano, ¿no? Y, además, bueno, tiene el sello de las monografías de que Tirant cataloga como de alta investigación en el ámbito jurídico. Entonces, pues, todavía más contentos, ¿no?, en ese sentido. Ahí están un poco los links en donde se puede comprar el libro en los diferentes países. Pero, bueno, tenía aquí el código QR para quien interese con el móvil y te lleva directamente a la página de la editorial para poder adquirirlo, ¿no? Como ya se ha dicho también, el prólogo me hizo el honor el profesor Leopoldo Abad de hacerlo, además de un maravilloso capítulo del que ahora hablaré, porque él, pues, hoy ha sido muy modesto y ha hablado solamente de la parte del prólogo, pero hizo un capítulo estupendísimo, que es, de hecho, la primera parte de este libro, que está dividido en tres secciones y la primera es solamente dedicada al capítulo suyo y ahora contaré por qué. Ha sido, por supuesto, un libro dictaminado por un comité científico, el mismo que dictamina todos los libros de Tirant a nivel mundial y, bueno, pues, ha tenido también ese recorrido, ¿no? También contamos con una nota preliminar del profesor Nava Garcés, que es penalista mexicano y, pues, nos hace ahí, aparte, bueno, Leopoldo inicia con ese prólogo en donde habla un poco de toda la obra, luego yo introduzco un poquito la cuestión de cada capítulo, de qué va, y luego Alberto ya nos invita directamente a la entrada al libro, ¿no?, a decirnos, pues, ahora vamos a leerlo y vamos a hablar de todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, el primer capítulo, como ya había dicho, lo ha redactado Leopoldo y se titula la introducción, bueno, el primer, digamos, la primera sección del libro es Introducción sobre el derecho de la información como disciplina. Ahora contaré el título del capítulo. Pero, bueno, os quiero contar un poquito también sobre lo que presenté también en la parte introductoria sobre estos dos derechos que aborda el libro, ¿no?, el derecho a la privacidad, el derecho a la información, que están consagrados en diferentes instrumentos internacionales de derechos humanos y en los textos constitucionales de diferentes países, incluido, por supuesto, el nuestro. Ambos derechos adquieren una singular importancia cuando nos situamos en el contexto tecnológico actual y varios de los capítulos hacen mucho énfasis en esa cuestión, ¿no?, en la cuestión tecnológica y en cómo ha afectado a estos dos derechos. Si uno lee el título del libro, pareciera como que, bueno, es que ya se ha escrito mucho sobre derecho a la privacidad y se ha escrito mucho sobre derecho a la información. Pero, ¿qué pasa? Que se trata de temas completamente actuales, ¿no?, y de vanguardia y ahora os iré contando por qué. El libro, pues, tenía sobre todo el objetivo de tratar diferentes aspectos de cada uno de estos dos derechos desde la perspectiva de especialistas de algunos países de Iberoamérica y nace en el seno, como he dicho, de un proyecto llevado a cabo en la Universidad de San Pablo, según el Departamento de Derecho Público, y financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En los capítulos que conforman el libro se tocan varios asuntos y se refieren directamente a uno de esos derechos o a ambos, porque hay algún capítulo que trata a ambos y hace la confrontación, como decía Leopoldo en algún momento, podrían incluso verse en colisión, ¿no?, el de la información con el de la privacidad. En algunos casos se tratan sus elementos constitutivos o correlativos, como pueden ser los de índole ético. Incluso en algunas partes se habla de la dicotomía que puede haber entre estos derechos fundamentales y que puede presentarse cuando hay la mencionada colisión. El libro se divide, como he dicho antes, en tres partes. Esta primera de introducción sobre el derecho de la información como disciplina, en el seno de la cual estudiamos tanto el derecho a la información como el derecho a la privacidad y otros muchos, ¿no? Primeramente es esa sección, después tenemos una sección relativa solo a la cuestión de la privacidad y luego una sección relativa al derecho a la información y de la información. El capitulado inicia con la contribución del profesor Abad, cuyo trabajo se titula Una aproximación doctrinal al concepto de derecho de la información y en el que se abordan los diferentes elementos que conforman o deberían conformar una rama del derecho referida al conjunto de leyes sobre información y comunicación existentes y a su análisis, que es lo que pretendemos hacer un poco también con este libro, es coadyuvar a que esta área de derecho a la información se vaya haciendo cada vez más sólida y más reconocida dentro del terreno del derecho constitucional. Se sostiene, cito, como disciplina o como reflexión teórica, el área es muy joven. Sin embargo, no puede restarse importancia a su objeto de estudio en tanto que cuanto éste contemple en el seno diferentes derechos fundamentales. Además de ello, el derecho a la información guarda estrecha relación con otras ramas del derecho perfectamente consolidadas y esto le dota también, nos dice el profesor Abad, de contenido. Finalmente, se argumenta y en el capítulo con respecto a los desafíos tecnológicos que han traído consigo retos a la ciencia jurídica en su conjunto y como no puede ser de otra forma, también al derecho de la información que ya no distingue con la misma claridad que antes la figura del sujeto profesional de la información que estudiamos mucho en nuestra materia de la mano del profesor de Santes, es el sujeto universal de la información y el sujeto empresarial de la información. El profesor Castellanos acaba de decir un poco eso, parece que cualquiera puede ser periodista hoy en día y esa figura del sujeto profesional que teníamos o el sujeto cualificado de la información que antes teníamos tan clara, ahora parece que se empieza a difuminar, que no quiere decir que tenga que ser así, solo digo que es lo que pareciera. El siguiente capítulo abre la sección sobre la cuestión de la privacidad y lo he escrito yo y se centra en los derechos digitales y en cómo han sido reconocidos en el seno de la Unión Europea y de España tras la aprobación del Reglamento 2016-679 del Parlamento Europeo, el General de Protección de Datos y nuestra Ley Orgánica 3-2018 de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales. Además de que hablo también allí de la Carta de Derechos Digitales, que se aprobó años después y que consagra una serie de derechos digitales entre los cuales se encuentran, por ejemplo, los derechos frente al empleo de las neurotecnologías, que es un tema que he trabajado también en los últimos años, la cuestión de los neuroderechos. Considero ahí en el capítulo, y lo hablo también, de que estos derechos digitales deben formar parte de una más o menos que podemos llamar cuarta generación de derechos humanos, porque ya ha habido tres generaciones previas, se han ido catalogando de acuerdo a cómo se han ido reconociendo determinados derechos, pero estos derechos nuevos, que no son necesariamente nuevos del todo, sino que van vinculados a aquellos derechos fundamentales que ya teníamos reconocidos previamente, pero que tratan de ubicarse en ese contexto digital o con el uso de la tecnología. Ahí también defiendo un poco un tema del que he trabajado también hace tiempo, que es el derecho a la transparencia algorítmica, que escribió un paper hace un tiempo, de la mano también del profesor Cotino, en un número especial de la revista de Derecho Administrativo, en donde habla un poquito de ese derecho que deberíamos tener a que haya transparencia algorítmica y a que haya esa explicabilidad de la que tanto hablamos de los algoritmos. El segundo capítulo de esta sección se refiere a la privacidad en el contexto de la pandemia, que también, aunque este libro salió hace unos pocos meses, y el profesor Guillermo Tenorio, que es también conocido también de nuestro ámbito, del derecho a la información, que ha asistido a muchos de nuestros congresos, lo hizo tratando el asunto en el momento muy de crisis de COVID, pero que al final ha sido extensivo a cómo se han tratado los datos personales cuando hay una emergencia sanitaria. El capítulo se titula Vida privada, protección de datos y emergencias sanitarias, y se centra, cito, en proponer un mejor desempeño por parte de los estados respecto al cuidado de la vida privada de las personas, sobre todo en lo que los datos personales relacionados con la salud se refiere. Como muchos de los que estamos aquí sabemos, los datos de salud son datos especialmente protegidos, son datos sensibles, ya de los neuroderechos y de datos cerebrales ya ni hablamos, eso ya estamos en otro nivel. A estos datos se les ha hecho un tratamiento en momentos de crisis epidémica, nos dice el profesor Tenorio, vulnerando muchas veces el principio de consentimiento. Además de esto, el autor sostiene que, sobre texto de la emergencia sanitaria, se han recopilado datos personales sin que haya razones realmente motivadas, por lo que se vulnera el principio de licitud del tratamiento. La situación se ha agravado con el desafío que constantemente presentan los usos de la tecnología, mismos que en este caso están destinados al análisis predictivo y prescriptivo mediante datos personales, cosa que lo hace bastante delicado aún, porque no solamente se utilizaron datos de salud sin consentimiento, sino que además es para predecir determinados comportamientos y determinadas cuestiones incluso de salud. El siguiente capítulo del profesor Julián Rodríguez Pardo de la Universidad de Extremadura, que también forma parte de nuestro núcleo, ha colaborado muchísimo con nosotros en diferentes proyectos también y, bueno, él ha sido profesor también de estancia y es profesor permanente de la Universidad Michoacana y de ahí que, pues, también por eso pudo participar en esta obra. En su capítulo, él hace referencia a una de las excepciones que contiene el Reglamento General de Protección de Datos que intenta coadyuvar al equilibrio de la libertad de expresión y la protección de los propios datos personales. Se titula, como pone allí, la excepción periodística, el media privilege, en el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, notas para el estudio de su equilibrio con el derecho a la información en la Unión Europea y España y se centra en el artículo 85 de ese reglamento por medio de cuya disposición se permite a los Estados miembros que restrinjan la aplicación de la norma cuando la finalidad periodística así lo justifique al tiempo que les encomiende el desarrollo legal de la misma. En el caso español, dicha excepción no ha sido incluida en nuestra ley orgánica, o sea, se hizo la transposición del reglamento, pero justamente ese artículo 85 no aparece en nuestra ley. Sin embargo, nos dice el profesor Rodríguez Pardo, esto se más o menos equilibra o se subsana con los criterios interpretativos emanados del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también de nuestro Tribunal Constitucional Español que aborda la colisión entre estos dos derechos fundamentales. Es un artículo, además, muy profundo que trata muchísima jurisprudencia a nivel tanto nacional como europeo. Os recomiendo muchísimo, de verdad, porque además Julián tiene una calidad a la hora de escribir, bueno, todos los autores, pero desde luego es un capítulo que tiene una profundidad notable. Alma Rosa Alba de la Selva, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, escribe sobre el derecho a la… el derecho digitales y el derecho a la privacidad en México y ahí aborda la garantía y reconocimiento de este derecho en la legislación local. Sobre todo, se trata el tema del derecho a la privacidad en el ámbito de la tecnología y en el terreno de los derechos digitales para luego pasar de lo conceptual a lo específico que tiene un poco la norma mexicana, que hay regulado allí y que tanto se protegen algunos de esos derechos digitales. La autora expone que en la era digital ha provocado que la tensión sobre la privacidad sea mayor, puesto que trae consigo desafíos e incertidumbres aún más complejos que en el ayer. Sostiene que los retos para México aún son diversos en lo que a una auténtica protección de datos personales y privacidad en el medio online se refiere. El siguiente capítulo es de Cristiano Urzúa Infante, que también es miembro de nuestro grupo de muchos años, su padre también formó parte de nuestro grupo, de nuestro congreso muchísimo tiempo. Y Cristian, pues, a diferencia de algunos de los que estamos aquí, más que positivista es muy centrado en la parte del yusnaturalismo, que es lo que conocemos en derecho como derecho natural. Y hablando de filosofía, es que es todo un filósofo. Los debates muchas veces que tenemos son sobre toda esta parte filosófica y él ahí hace un análisis de qué tanto realmente podemos creer que el derecho a la privacidad y el derecho a la información entran en conflicto. Él dice que es sólo un conflicto aparente porque al final de cuentas si los dos son derechos fundamentales y tenemos que reconocerlos y garantizarlos a la persona y está en el centro la información, pues, no deberíamos de pensar en dicho conflicto. Él se refiere ahí a la dicotomía o posible colisión de estos dos derechos y en su seno trata la problemática que se genera cuando estos dos se encuentran frente a frente. De un lado se sitúa uno de los derechos más debatidos en los últimos 50 años, dice el autor, y del otro el término información y el derecho a esta, del cual se discute si implica un derecho de naturaleza absoluta o relativa, con la pregunta de si, dice él, se superpone o adopta una posición preferencial jurídicamente hablando frente a un derecho a la privacidad entendido como la reserva de información. La respuesta que se intenta encontrar o intenta encontrar él en este capítulo tras su argumentación jurídica y filosófica es que el conflicto para él es solo aparente. De hecho, si veis ahí en el punto 3 dice cuando hay conflicto este es aparente. Con todo, el artículo consta de tres partes. La primera en torno al concepto de derecho a la privacidad con cuatro teorías sobre qué es realmente la privacidad, tiene cuatro teorías de qué estamos entendiendo realmente por privacidad y protección de datos. La segunda referida especialmente a qué es la información y la tercera cuando ya habla de este conflicto aparente. El derecho a la privacidad es nuevamente tratado en el siguiente capítulo que cierra la segunda sección que es la de privacidad y es de Elizabeth Vázquez Bernal, profesora, doctora, también por la Universidad Michoacana y hoy por hoy comisionada del Comité Anticorrupción de México en donde trata todos estos temas de transparencia, derecho de acceso y sobre todo por la cuestión de la anticorrupción. Pero ella aquí en esta obra quiso hacer un artículo sobre la ley, lo que se llamó en México la ley Olimpia que regula lo que se conoce como el sexting, que es la difusión de vídeos sexuales sin consentimiento. Se llama ley Olimpia porque se desarrolló a partir de la denuncia de una chica que se llamaba Olimpia que fue víctima de sexting y la llevó obviamente a los tribunales y al final se hizo una reforma muy profunda al Código Penal para integrar o tipificar el delito de sexting en el código y es por eso que se llama así ley Olimpia. Y ahí ella aborda un tema pues de muchísima actualidad porque estamos hablando de algo que está sucediendo día con día y que en diferentes países también se está tratando de regular. Nos aborda la cuestión de la violencia sexual digital y la consecuente regulación en México a través de esa reforma al Código Penal y también a la creación en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia que además se complementa con reformas ya dicho al Código. Dicha violencia sexual digital está tipificada como delito y a la vez está intrínsecamente ligada al derecho a la intimidad. Ella defiende una hipótesis y es que en la medida que las mujeres y niñas reconozcan que permiten el derecho a la privacidad e intimidad como derechos que permiten el pleno desarrollo del individuo libre de cualquier tipo de violencia la legislación en la materia servirá para promover la cultura de la denuncia y la disminución de actos como el acoso hostigamiento amenazas vulneración de datos e información privada así como la difusión de contenido sexual sin consentimiento a través de cualquier medio electrónico. la tercera y última sección del libro es el derecho a la información es que esa foto me encanta porque claro te tenía que haber pedido tu consentimiento bueno es que a mí me gusta mucho esta foto porque es de un congreso que organizó Idoia en el CEU sobre inteligencia artificial de los primeros congresos que se empezaron a hacer además también interdisciplinar y Piper o Pepper que también se le llama así nos visitó de hecho él abrió el congreso él empezó haciendo la introducción al congreso y entonces bueno esa foto por eso me gusta muchísimo porque me recuerda a ese momento ella pues ahí trata los retos éticos de la inteligencia artificial no voy a entrar en ello porque ella ya lo ha explicado traje todos los capítulos digo por si en algún momento algún autor al final no puede llegar pues los llevo todos pero bueno ella ya ha explicado todo lo que aborda en ese capítulo lo que sí que creo que no dijo mucho es el punto 6 que es que habló ahí del observatorio de inteligencia artificial del impacto ético de la inteligencia artificial que tan maravillosamente ha dirigido durante estos años que ha conseguido cosas maravillosas y que ha pues al finalmente se ha posicionado tanto a nivel nacional como internacional como un referente de gente que trabajamos estas cuestiones y que pues justamente defiende esta parte interdisciplinar que también aquí con el profesor Pavón está súper presente que él dirige un instituto de tecnología y conocimiento en donde habemos profesionales de diferentes ramas y trabajamos de manera interdisciplinar incluso con gente de psicología de gente de enfermería de comunicación etcétera para ver cómo son los desafíos de la inteligencia artificial en el ser humano en sus diferentes facetas el segundo trabajo de esta sección es del profesor Castellanos ya lo ha contado la posverdad y su relación con el derecho a la información todas las repercusiones éticas y políticas ahí no puse la foto porque dije pues nos va a acompañar y ya le veréis en persona así que no hace falta y tampoco hará falta que haga más más hincapié en lo que él ya ha explicado tan convenientemente Lorena y Garena Magaña que también es profesora doctora se graduó por un programa interdisciplinar de diferentes universidades en México pero que también ha sido DPO o sea delegada de protección de datos de diferentes entidades públicas y a su vez también ha sido encargada del despacho de acceso a la información con lo cual tiene muchísima experiencia práctica en cómo se pide información en cómo se da acceso y también desde el punto de vista de la privacidad en cómo actúa un delegado de protección de datos y ahí en México no se llama así pero al final es esa misma función además es profesora académica y ha hecho consultoría o sea que tiene una formación muy completa y ahí nos habla del acceso a la información y dice un diálogo directo con el servidor público o con el funcionario que sería aquí y aborda la cuestión de cómo la transparencia el derecho de acceso y la rendición de cuentas forman parte del discurso de los políticos pero también se erigen como herramienta de acción ciudadana que pone que los pone en el foco de atención los funcionarios o servidores públicos pueden ser fiscalizados por los ciudadanos a los que sirven a través del derecho de acceso a la información que posibilita una renovación y fortalecimiento de la democracia y abona a la rendición de cuentas ya el profesor castellano se ha hablado también de esto todo ello trae como consecuencia una situación que se traduce en un principio de eficiencia administrativa y legitimidad y propicia una participación ciudadana más informada abonando también a la vida democrática y a una mayor inclusión política de las sociedades civiles que es una cuestión que también dentro de nuestro grupo de trabajo en la facultad de ciencias de la información hemos trabajado mucho que el derecho a la información al final es el eje que potencia la democracia sin derecho a la información directamente no hablaríamos de esta porque para tener democracia tenemos que tener ciudadanos que estén informados ya casi para terminar José María Estrada Martínez que es colaborador del Congreso de los Diputados en México especialista en cuestiones éticas del derecho a la información también doctor por aquella casa nos habla sobre el deber de informar como un compromiso ético y dice la modernidad ha implicado para la ética periodística algo que invoca la idea de que la información la función de informar debe ser tomada como un deber y debe ser algo irrenunciable con relación también a la deontología de acuerdo con él o sea de acuerdo con el autor la sociedad moderna ha traído consigo la renovación de la reflexión deontológica y además la sociedad moderna hablando también con todos sus elementos tecnológicos y además de abordar cómo se interrelaciona la ética de la información con el deber de informar analiza el caso específico de los principios del código internacional de ética periodística de la unesco que sirven de fundamento a los profesionales de la información del mundo entero y finalmente y finalmente cerrando con broche de oro tenemos el artículo de Luis Antonio Zamanopita también doctor por aquella casa especialista en temas de ética derecho de la información que tiene un despacho en donde presta asesoría sobre todas estas cuestiones y también es pues académico y da clase en aquella casa el artículo es sobre ética informativa de ontología y autorregulación de los medios y como su nombre indica trata de temas relacionados directamente con el derecho a la información desde una perspectiva que va más allá de la regulación del derecho positivo lo hace más desde esa postura como decía antes y un naturalista se trata la doble cara que presenta el hecho de que la ética informativa está relacionada con la ética del informador y también del grupo que constituye la empresa informativa porque hemos hablado también en estas cuestiones de la responsabilidad encascada de que desde el medio de comunicación hasta el editor el director etcétera y el que escribe el artículo hay una responsabilidad entonces él dice aquí la ética viene tanto por el profesional como por la empresa informativa y sostiene que la actividad informativa sin ética carece de profesionalismo y por lo tanto no merece ser catalogada como tal o sea si es actividad informativa pero no es ética directamente no deberíamos llamarla así ¿no? ese profesionalismo parece no ser parte de las prioridades de los nuevos informadores en su análisis por lo que redimensionar la importancia de la ética informativa la autorregulación y la deontología se hace cada vez más pertinente en el mundo actual y mucho más cuando la tecnología y todo esto que hemos hablado la inteligencia artificial juegan un papel crucial ¿no? pues finalmente solo resta decir que todos los autores de esta obra deseamos que en alguna medida podamos seguir contribuyendo al debate de estas cuestiones a esa confrontación de estos dos derechos a si hay una dicotomía o no o si hay un conflicto o no y pues a tratar de que esta materia del derecho a la información que también trata el profesor Abad en ese primer capítulo se vaya solidificando y seamos cada vez más capaces de defenderla como una rama específica dentro del ámbito del derecho constitucional pues creo que corresponde si la sala quiere intervenir ya que son expertos y expertas en en los temas alguna pregunta que quiera dirigir la profesora Serrano a la mesa hola enhorabuena por el trabajo y por el duro que nos tiene muy buena pinta yo estoy escuchando entonces me he dado cuenta que yo no le he llevado toda la semana pensando en Iroia sin saberlo porque ella fue una de nuestras invitadas en el curso de escoria de la semana pasada y entonces no sé si recordarás que en un momento en que tú estabas hablando surgió una pregunta del público entonces al final la conclusión fue que el estudio de inteligencia artificial y metabólica tiene cierta ventaja de decir esto entre comillas esos países y lo de igual y lo lo que decías antes la regulación no puede ser igual pero en todo el mundo por aquellos países donde la ética es algo no voy a decir yo poco importante sino hacer importante directamente claro es mucho más rápido el avance porque hay temas a los que no se dedican entonces hace un par de días mi marido que es ingeniero de esta actividad con la inteligencia de ciertas cosas de estas me mandó unos vídeos que le puse a Loreto de Tristan Harris que hablaba de a qué gran velocidad va este cantidad de cosas están haciendo que yo quedé horrorizada con las inteligencias que se entrenan para robarse los secretos enseñándoles persuasión o como cosas muy malas y en paralelo por circunstancias de la vida de tener una hija adolescente estoy viendo una serie de Netflix surcoreana que se llama Startup que es precisamente de en el sandbox donde hacen entonces ayer precisamente se presentaban los proyectos y ahora estaba viendo y estaba pensando ojo los proyectos que presentan son de reconocimiento de personas y los equipos no hay nadie ni de derecho ni de ética son de ingenieros y gente de diseño entonces uno todo esto y lo junto y me surge el mayor terror todavía que es vamos a hacer la regulación positiva viendo la experiencia última que estamos teniendo de leyes mal hechas que nadie entiende terribles o vamos hacia la autorregulación más basada en la ética que desde el punto de la publicidad funciona muy bien entonces ¿cuál va a ser la solución? porque de punto de estar legislativo yo veo que esto de la inteligencia artificial va a una velocidad o sea que yo me río porque estamos preocupados si los alumnos van a copiar los trabajos con el chat que te y eso de una vez comparado con todo lo demás o sea el chico este decía en una de estas conferencias que las elecciones de 2024 no van a ser absolutamente libres sino que va a depender de quien tenga la mejor inteligencia artificial por lo cual yo estoy preocupada si me copian los trabajos ¿la solución va a ser regulación positiva con el nivel que tenemos de legislación últimamente y la lentitud del proceso o va a ser más efectivo ir aquí directamente a cuestión de regulación más autorregulación ¿se responde yo? ¿la vez? Bueno a ver en mi opinión obviamente aquí está pasando una cuestión la tecnología estamos en un momento de la historia de la humanidad en el que la cuestión no es si podemos realmente desarrollar un sistema de inteligencia artificial yo diría ya a nivel general todavía queda un poco pero realmente el potencial que tiene ahora la tecnología excede yo creo las capacidades humanas para asumirlo fijaros la frase que estoy diciendo la cuestión es que es cierto que ahora hay muchísima capacidad para hacer desarrollos tecnológicos de alto impacto de manera muy continua y la cuestión es que el impacto que tendrían esas tecnologías si llegáramos a implementarlas si realmente llegáramos ahora mismo con la capacidad que tenemos a desarrollar todo su potencial realmente pues el ser humano tal y como está condicionado ahora mismo muchas en lineal de una manera muy tradicional no tengo muy claro que pudiera asumirla de manera positiva que es lo que tenemos que hacer un poco cambiar el chip ya hablando de una manera más a nivel de debate después yo creo que lo que comentaba antes respecto a la educación luego me gustaría llevarlo también al campo legislativo y un cambio estructural importante a todos los niveles también a nivel legislativo lo que me refiero es que es cierto que ahora nos estamos planteando por el avance tan rápido que están teniendo las nuevas tecnologías a la inteligencia artificial metaversos revoluciones genéticas revolución de neurotecnologías u otro tipo de cuestiones si realmente llegamos a extraer el potencial requeriríamos ciertos límites ciertos límites también a los humanos para que un poco controlemos ese impacto yo de eso no conozco mucho porque no soy jurista pero en el desarrollo de una ley lleva un proceso lo estoy empezando a conocer mucho porque estoy metida como sabéis en el AI Act en un poco la interacción con la Comisión Europea del AI Act y realmente es por una palabra es inasumible los métodos tradicionales para poder afrontar el impacto de la tecnología en la actualidad es inasumible lo que hay que empezar a hacer es realmente trabajar en esos cambios estructurales ¿qué es lo que está pasando? te pongo el ejemplo del AI Act porque es el que tengo mayor conocimiento desde que empezamos a hacer el sandbox hace ya un año y unos cuantos meses se han producido una cantidad de cambios sobre la propia definición de inteligencia artificial lo cual es ya lo básico pues tremendos hemos tenido que estar cambiando adecuando los casos de uso adecuando incluso los casos de alto riesgo adecuando las diferentes medidas de asumir en cada uno de los casos cada dos meses había que hacer cambios como hoy en día cuando ya supuestamente estaba ya todo listo por otro lado el Parlamento Europeo por supuesto quiere tener que decir porque es verdad que hay muchos casos y se vuelve a paralizar y se vuelve a posponer de repente llega algo que a todas las personas que trabajamos en temas de inteligencia artificial desde distintos puntos de vista nos sorprende e incluso a nosotros nos abruma que ha sido el gran impacto de 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 los los modelos que ha liberado este OpenAI y esto produce cambios también están planteando cambios en la propia regulación de inteligencia artificial donde hay que frenar para cuando se llega a publicar esta tecnología muy posiblemente con el con el tremendo avances que se producen todos los todos los años esto está ya se ha quedado obsoleto en muchos de los casos que contempla ley AIAC es realmente válido el proceso ese proceso que está usando la Comisión Europea a la hora de legislar es válido en los procesos actuales que tenemos de regulación estoy hablando de procesos estructurales ya y esto estoy hablando en el ámbito legislativo lo traslado al ámbito de la educación lo traslado a prácticamente todos los ámbitos ¿en qué tenemos que trabajar? en hacer un cambio estructural en realmente modificar pues procesos tradicionales para poder adecuarlo a situaciones reales que son mucho más que requieren mucha mayor agilidad a mí me parece algo tremendamente importante y os lo digo sinceramente si es que queremos avanzar de manera positiva en todos estos avances tecnológicos por lo que estábamos comentando antes de lo que prohibir yo creo que todas estas reacciones de prohibir el uso de la de parar el uso de la tecnología es una reacción al miedo sinceramente reacción a los cambios drásticos que van a provocar este tipo de tecnologías y que supuestamente pues no podemos asumirlos entonces prohibimos lo cual me parece un tremendo error porque lo que tenemos que hacer es esforzarnos hacer un esfuerzo que fácil es prohibir no lo uso y hasta dile a tu hijo que no use las redes sociales que va a hacer el niño irse a casa del amigo cogerse esto y enchufarse igualmente o ya buscará la manera de acceder y poder y poder y poder usarlo y mientras yo lo prohíbo que pasa en otros países pues que continúe el avance ¿por qué? porque esta tecnología es tremendamente útil el problema no es la manera en que lo usamos sino no es la tecnología en sí misma sino de qué manera lo usamos y eso requiere un esfuerzo mayor por parte de todas las instituciones colaboraciones entre empresas universidades gobiernos en un frente común haciendo frente común para realmente aprender de manera eficiente usar esta tecnología eso requiere un esfuerzo y un tiempo y eso es lo que tenemos que hacer más que prohibir porque nosotros prohibimos pero hay otros países que continúan avanzando y sin duda pues la tecnología no es el problema el problema no es chat GPT es aprender nosotros a usar de qué son esas decisiones algorítmicas realmente hay que fiarse al 100% si yo aunque sea una verdad absoluta me voy a fiar al 100% es afianzar el criterio de los ciudadanos y enseñarle y hacer una digitalización eficiente y eso es una cuestión política es una cuestión en la que se tiene que implicar más personas que no solamente los técnicos yo creo que es un esfuerzo tremendo que es algo una reacción una reacción ante un miedo que realmente debería afrontarse de otra manera y no con una prohibición yo si Sabela si te contesto a esto si nos tenemos que fiar de la autorregulación de otras empresas tecnológicas y me voy a las redes sociales entonces estamos perdidos no perdamos de vista que son empresas las empresas ganan dinero y van a hacer todo lo posible por evitar cualquier regulación que le impida ganar dinero es que la realidad es esa y no podemos obviarla Zuckerberg hasta que no ha visto las orejas del lobo no ha empezado a decir que va a hacer que no sé qué que no sé cuánto entonces a mí me parece que la autorregulación sería lo deseable pero es difícilmente la esperanza y luego por hablar un poco voy a por alusiones el tema de la que me planteaba antes mi querida alumna que la recuerdo con muchísimo era de las que de las Pepito Grillo que estabas en clase y estabas todo el tiempo preguntando cosas así y tal y te tenía siempre en la vanguardia del conocimiento porque se te hacía preguntas que decía pues me tengo que estudiar espérate que no me lo sé y la prueba tenéis esa vanguardia del conocimiento que ahora se dedica a inteligencia artificial pero yo sí creo que hay un problema en el tema de la inteligencia artificial la regulación nacional se va a quedar corta y se va a quedar corta porque yo pienso en GPT al final la empresa ¿dónde están los servidores? los datos que tú que puedas ir adquiriendo y que puedas ir asumiendo y que puedas ir almacenando ¿dónde se van a almacenar? si hay un problema cualquier tipo de problema legal jurídico ¿a qué jurisdicción te vas? entonces el mundo de la tecnología es un mundo y claro tú te conectas aquí pero no sabes en realidad dónde está conectado entonces al final hemos tenido pruebas evidentes o se intenta lograr acuerdos o al final siempre vas a tener la posibilidad todos conocemos el dumping ¿no? y se habla de dumping ecológico dumping social te llevas a te llevas empresas a otros lugares porque es más barato o porque no hay normas de medio ambiente o porque no hay normas no hay seguros sociales por lo que sea va a haber un dumping digital te va a ser aquellos países que tienen menos regulación porque son los que te van a permitir desarrollar mejor las cosas entonces si no se logran acuerdos internacionales va a ser complicado cuestión distinta y en esto creo que tienes toda la razón del mundo si realmente se van a lograr ¿no? y voy a pediros perdón aprovecho mi turno de palabra para pediros perdón porque me tengo que ir pues tengo que estar a la una en el Congreso de los Diputados en otra mesa redonda sobre un tema tan complejo como este que es la unidad de España con lo cual bueno pero podemos poner ¿no? punto final a la conversación si queréis alguna cosa más o si no luego ya en entre entre los amigos que quedamos ¿no? si solo me voy a decir dos cositas pero ya está está ahí encendido estaba estaba ahora dos cositas muy rápidas una es un anuncio esto comercial y es que después de esta obra he dirigido otra en la que también participan muchos de los que estamos aquí sobre derecho ética e inteligencia artificial que también sale con tirán dentro de muy poquitito y espero poder presentar también en esta facultad y ese día me gustaría que el profesor Pavón estuviese también en la mesa y la segunda que quería decir era esa que me gustaría escuchar un poquito si nos puedes decir tu opinión porque hemos hablado aquí los juristas la gente de sociales y tal y me gustaría saber qué piensa un científico de todo esto que estamos diciendo la verdad que me ha gustado mucho y el libro ya voy a tener que acabar leyéndomelo yo te lo llevo yo te lo llevo muy bien y bueno en primer lugar lo de la dualidad me parece que es verdad que entre este tema hay mucha yo lo llamaría más dualidad o sea que hay como muchos contrastes ¿no? hace 20 años antes de que naciera Facebook estuviéramos por la calle y aparece alguien por ahí con una reunión de fotos enseñándoselo a todos los transseúntes pensamos que esta persona estaba loca ¿no? pero que es lo que hace hoy día todo el mundo en Facebook en Instagram y tal enseñar toda su privacidad ¿no? o sea están continuamente enseñando lo que hacen en todo momento con fotos o sea en un solo contexto y tal entonces llama la atención que por una parte parece que la ciudad está acostumbrada a enseñar lo más íntimo de nuestras vidas ¿no? y por otra parte estamos diciendo ojo 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 que tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros datos nuestra privada o sea esto tiene que ver mucho con todo esto que estáis hablando ¿no? a nosotros los los que desarrollamos sistemas por ejemplo de aprendizaje automático nos hacen falta los datos ¿no? y muchas veces el problema que hay para ciertos avances de esto ¿no? por ejemplo yo en las clases que imparto pues dije voy a buscar datos sobre los temas de las vacunas porque puede ser muy interesante tener datos al respecto para ver cuál es la mejor política de administración para ver cómo mejorar el efecto y todo esto pero es que no hay datos de esto ¿no? entonces ahí voy a otra vez las intervenciones que claro falta todo este tema de la verdad y todas estas cosas pero es que si los propios gobiernos que por ley están obligados a ofrecer transparencia y los datos tienen que ser accesibles en múltiples formatos para poder procesarlos etcétera es verdad que tienen que anonimizarse y así de cosas pero es que luego vas a a un montón de administraciones y casi ninguna vez encuentran datos que podamos utilizar ¿no? y muchas veces tenemos que hacer bueno entonces y eso al final dificulta ¿no? entonces uno se pregunta si los propios gobiernos están tergiversando o manipulando la información que nos dan ¿cómo podemos crear una sociedad donde la gente se comporte correctamente y no se produzcan estas cosas ¿no? entonces yo creo que ahí estamos todos bastante implicados ¿no? pero para nosotros es necesario tener estos datos es difícil y y bueno tampoco tenemos por qué dar los datos y si a mí me llama la atención que comentéis todo el mundo comenta que usa Google yo no uso el buscador de Google uso el Dat.co que bueno también sabrán algo o sea hoy día se puede conseguir información de una persona sin ni siquiera que se lo juje porque viendo la configuración que tiene el terminal que está usando una serie de características se puede identificar bastante a las personas o sea hay muchas maneras de hacerlo luego luego por otra parte lo que también es muy llamativo desde el punto de vista de nosotros que trabajamos en este tema de la inteligencia artificial hace mucho tiempo nos ha resultado o sea el avance que ha habido en cosas como el charme petital sobrepasa con mucho las expectativas que tenemos pensábamos que este tipo de cosas iban a estar en el mercado pues en 20 años más o algo así y de repente o sea pero que ocurre que yo por ejemplo también utilizo este tipo de herramientas para ayudarme a programar e incrementar mi productividad o sea yo el otro día para un ejercicio que tenía con mis estudiantes de que estaba ahí pues estábamos trabajando con un conjunto de datos y les estaba diciendo que tenía que hacer una red neuronal y tal para hacer un clasificador y resulta que el conjunto de datos estaba bastante desequilibrado o sea que un 10% eran que sí y un 90% de casos y yo digo voy a preguntar a la charme petital oye con un conjunto de datos así con palabras normales me dice pues mira aquí le metes una capa acumulacional luego una reducción no sé qué tal tal y esto como un ejemplo de cómo se programaría pum entonces claro resuelve muchos problemas y ahí está ya el siguiente paso que puede ser hasta qué punto llegar bueno y de hecho es una de las cosas que también se trabaja en la investigación cómo hacer sistemas que sean capaces de programar porque cada vez más a lo que vamos desde el punto de vista técnico es a que al sistema le decimos oye yo quiero que me resuelvas estos objetivos o sea le definimos los objetivos y el sistema genera el programa que va a hacer eso ¿no? ¿eh? entonces bueno ahí ya luego uno puede llegar a las cosas de ciencia ficción de que el propio sistema define sus propios objetivos ¿no? pero vamos y entonces o sea que hay muchas este es un tema muy abierto y aún se han muy partido un aspecto que me parece que es importante que lo habéis mencionado algo es que lo que tal vez yo creo que es interesante porque va a ser como la siguiente evolución de las redes sociales y no porque lo diga el dueño de Facebook realmente tenemos que nosotros por ejemplo hemos intentado conseguir algún proyecto y no nos lo han concedido y me llama la atención pero sobre lo que es ¿cómo vamos a definir relaciones saludables en el metaverso? nos parece que es muy importante y que de alguna manera a ver cómo se puede establecer algún tipo de contratos o sea las interacciones que se tiene en el metaverso para garantizar de alguna manera este tipo de bueno hay que definir también que son esas relaciones saludables ¿no? pero realmente vamos a pasar a un mundo y la gente dice no eso no se va a hacer y tal pero cuando uno ve que hay plataformas como Roblo o Fortnite y tal que ya tienen millones de usuarios conectados en tiempo real ya hemos resultado uno de los problemas que había con los metabestos antiguos que era el de la escalabilidad o sea ese problema ya lo tenemos resuelto ¿eh? bueno estamos en en vía de resolverlo mejor que que antiguamente pero pero y luego también tenemos que darnos cuenta que que los jóvenes son los que van de alguna manera marcando como es esa evolución y esa interacción con las redes y la tecnología porque mucha gente dice no esto ahora por ejemplo con los jóvenes ya se compraban todos la ropa por internet la comida todo 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 y ahora con lo del COVID encerrados pues también la gente adulta se ha metido en esa dinámica ¿no? entonces son muchas cosas las que hay que ver ¿no? y bueno y luego está también la tecnología blockchain de la que no hemos hablado ¿vale? en fin bueno que tenemos aquí para hablar horas y horas y días y bueno que sería interesante que alguna vez hemos hablado con Vilma y la gente del grupo de investigación en el que está también Sabela que nos dedicamos más a temas de desinformación ciberseguridad los que estamos en ciencias sociales que necesitaríamos un buen seminario de formación un taller de formación dado por técnicos o por ingenieros para acabar de comprender si tú no comprendes lo que estás sobre lo que estás trabajando yo tengo la sensación bueno yo misma vamos que cuando hablamos de algoritmo de tal de cual pues no sé si estamos hablando bien o sea que significa algo ahí como intangible que muy poca gente entiende pero que pero que deberíamos ser como más precisos o sea que también devuelvo ahí la pregunta para pediros un poco de ayuda en eso o que organicemos algo conjuntamente ¿no? de formación que bueno pero si yo creo que es una cosa que te he comentado antes también en la mesa que habría que hacer una universidad que fuéramos mucho más flexibles y que estuviéramos mucho más interrelacionados que es lo que buscamos en el instituto a nivel de investigación que a mí me llamó la atención cuando yo vine a trabajar en esta universidad que veía que aquí a la facultad tenían subgrupitos y no había interacción y precisamente los proyectos europeos todos los que trabajamos son muy disciplinados y entonces por ejemplo cosas que se pueden hacer que haya trabajo fin de grado o de máster con estudiantes de distinto a la facultad que sea en el grupo que también es una capacidad que habría que fomentar más ese trabajo en el grupo que hoy día ya nadie desarrolla nada solo entonces ese tipo de cosas habría que ir haciendo talleres a lo mejor o asignaturas que fueran inter facultades compartidas compartidas o sea hay un montón de cosas que se podrían hacer pero bueno esto yo he visto por ejemplo pues la ley actual que hay nueva de universidades pues no aborda verdaderamente esos temas se aborda más temas de índole laboral que de índole de calidad de la investigación y de la docencia pero bueno muy bien no sé si Jorge quieres añadir algo que te nos da un menos tiempo de pal pero nos tenemos que ir no vamos más de tiempo yo a agradecer la invitación y no cerramos ya la jornada ahora hablamos entre nosotros pues nada muchas gracias a todos a la audiencia Vilma otra vez felicidades que sigas con ese ritmo a ver si te podemos seguir venga que siga con ese ritmo Gracias por ver el video.